Guerreros de Oaxaca vuelve a caer en el Alberto Romo Chávez, en esta ocasión por una pizarra de 8 carreras por 3, fallando en la apertura Alejandro Soto, aun cuando los Guerreros de Oaxaca se fueron arriba en el marcador 1 por 0 en la parte alta del tercer inning con doblete productor de Alejandro Ortiz. En el cierre de ese mismo capítulo llegó la remontada hidrocálida, con cuadrangular de Amílcar Gómez de 2 carreras. En el siguiente episodio llegaron 3 más para los locales, con roles espalda con espalda de Saúl Soto y Dani Richard, y 2 bateadores después, Carlos Orrantia le conectó el cuarto cuadrangular del partido al zurdo de Guatabampo, quien salió del encuentro después de ese bateador. El ataque de los Rieleros no paró ahí, al siguiente inning llegaron 2 más, con extra bases productores de Jesús Castillo y Dani Richard, a disparos de Luis Fernando Méndez. Ya con la pizarra a favor de los locales 8 a 1, la tribu respondió con 2 rayitas en la parte alta de la octava entrada. Con Jacobs en los senderos, Luis Rodríguez conectó su cuadrangular número 3 de la campaña. Alejandro Soto queda con 6 victorias y 5 derrotas, el pitcher ganador fue Lorenzo Barceló, quien consiguió su octavo triunfo. Con la pizarra final de 8 a 3, llegó la derrota número 44 para los bélicos, quienes se colocan con récord perdedor una vez más en la temporada, y se mantienen a un juego de distancia del cuarto puesto, que son los Olmecas de Tabasco. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.